Tiro nueve en el pecho ¿Quién pide por atrás? ¿Quién pide por atrás? ¿Quién pide por atrás? ¿Quién pide por atrás? ¡Gente, gente! No pregunten más Estoy dentro Yo estoy Estoy dentro Estoy cubriendo la nena de zona por la ventana de arriba Apúrate ahí tú lo que... Lo único... Fabri, es que si te looteo me puede poner a la cabeza Vale, vale, vale Lo único... Lo veo, lo veo, lo veo Está... escúchame Este... Papaluca Sí Cuidado, veo Pon la patada, pon la patada No, no tienes ya La cogiste... La cogiste la granada Papaluca, escuche, escuche Sí Papaluca, ¿te acuerdas tú y yo? El video que nos mataron arriba Sí, sí Ya sé dónde está Pues tienes que entrar tú primero Sí, sí, sígueme Sí ¿Dónde, dónde? Ya no sé Sí ¿Quiere nada más subí? Nada más sigue No puedes subir la escalera porque él te está apuntando a la escalera No puedes subir la escalera Yo no estoy viendo, yo no estoy viendo Venga, sub... Si yo entro, se va a concentrar conmigo, tiene pistola, ya no tiene arma Y Papaluca tú lo matas, a ver Venga Una... Dos... Tres... Tres... No, pero si solo hay que romper una podemos entrar Hace tres días esto era... cuatro paredes Claro sin estrenar no la han quitado el protector era solo esto de aquí lo que hay detrás yo creo que esta no cae esta creo que no cae venid además es detrás yo ya le doy si ya llega hasta aquí quiero perder los hombres me pido una mierda una mierda mira 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 una casa y aquí hay otra una mierda oh que hay piezas solo y aquí hay humo y mira hay más hachas vamos a cogerlas lo mato lo mato lo mato lo mato bueno os voy a poner situación de lo que está pasando resulta que se y yo íbamos por el bosque nos habíamos perdido y nos habíamos separado y él apareció en la playa al lado de una base y en la base había un tío creemos que estaba crackeando y yo tenía larga y dice vente que a ver si lo consiguen matar y él estaba muy cerca de la base y bueno y esto es lo que nos ocurre ha cerrado tío no 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 como que no que no lo veo ahora tú que estás por el otro lado estoy al lado de la base claro es que yo no tenía tiro pero ha puesto una columna y ya no lo veo tío que hago voy a saco por la playa ¿eh? no te veo tío ¿dónde estás tú? por la derecha por la derecha vale y detrás de una roca ¿no? te veo si yo estoy ahí tumbado ¿me ves no? acercándome si yo voy a saco tío no puedo pero no dispara sé que estoy muy cerca wow que buena vamos estoy viendo desde aquí está el tío empanado está muy empanado y tiene un un quad aquí montado creo ¿eh? voy a mirarlo voy a mirarlo un buggy le falta el spark plug y ya está solo spark plug le falta porque tiene le falta correo pero llevo yo una es que me lo podría cargar tío es que me lo podría cargar tío bueno es muy tentador si ve la oportunidad me da igual yo a lo mejor pego el tiro y fallo también está muy empanado voy a intentarlo tío voy a jugar mucho estoy cruzando la carretera tumbado por si acaso está desmontado lo tengo eh lo tengo a tío eh vale he escuchado por parecer estoy en la carretera tumbado si ves que se para y tienes oportunidad dale si no en cuanto dispares le disparo yo también ha cerrado tío no 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 yo lo estoy viendo ahí que no lo veo ahora tú que estás por el otro lado si estoy al lado de la de la base claro que yo no tenía tiro pero ha puesto una columna y ya no lo veo tío estoy muy cerca claro voy a saco por la playa a ver si te veo no te veo tío ¿dónde estás tú? más o menos por la derecha vale y detrás de una roca ¿no? te veo si yo estoy ahí tumbado ¿me ves no? acercándome si yo voy a saco tío no puedo... pero no dispare sé que estoy muy cerca muerto tenemos el buggy además eh venga ahí está... está la plataforma montada vamos a ver qué lleva el tío pero no vamos... tienes que saltar de de atrás no puedes saltar de de ahí espera ya ya que me he caído ah va no quería bajar voy a subir por el otro lado ulo 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 está el límite del mapa aquí ah no puedo subir como lo ha hecho esto vale se habrá pegado un sustaco hombre es que aquí aquí ya me dirás que te aparecen los tíos ah no, no te haces daño si me he caído tío no, no me he hecho daño tío he venido un tío por detrás yo, 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 yo ah qué susto tío digo y ese? es que no podía subir por ahí he tenido que dar el rodeo entero no sé cómo lo ha hecho no sé cómo lo ha hecho pero esta roca ha saltado no lleva nada tío lleva las bujías que necesitamos para llevarnos bueno, nos llevamos eso y lo dejamos, pobrecillo le dejamos hasta el hacha, ¿no? pobrecillo, no da pena el tiraco ese lo quiero, eh venga, ponle las piezas nos vamos decidimos irnos dirección sultán pasando por Primo luego Pinecrest porque nuestro plan estaba de PvP y digo, bueno, vamos para allá y vamos a intentar ayudarles a la vez no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y voy de verde con sombrero rojo. Verde y chaleco, chaleco negro. Silencio, silencio. Gracias. ¿Cómo me pudo meter? ¿Qué? 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 Sí. Yo estoy en la casa amarilla de al lado. Vale. ¿Vale? 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 Yo estoy dentro. ¿Vale? ¿Vale? Yo estoy en el baño. ¿Vale? 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 Nada más sigue. No puede subir la escalera porque él te está apuntando a la escalera. No puede subir la escalera. No puede subir la escalera. Venga. No No muerto y uno muerto y uno me ha desmayado. Aquí viene por dos días. Está entorno. Gente, gente, gente. No pregunten más. O sea, quedense bienes dentro. ¿Tienes dentro? Ya estoy. ¿Qué? Ahí dentro. Vale, vale, yo estoy en el baño. Estoy cubriendo la gana, se asome por la ventana de arriba. Fabry, es que si te looteo me puede volar la cabeza. Vale, vale, vale. Ah, ya lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Está, escúcheme. Este es Papaluca, donde tú y yo tuvimos... ¡Cuidado, cuidado! ¡Páltala, pasa, pasa! ¡Corre, corre, corre! No, no tienes ya, la cogiste... No, no, también no importa. Papaluca, escuchen, escuchen, silencio. Papaluca, ¿te acuerdas tú y yo el video que nos mataron arriba? Sí. Ahí está, entrepon en la cama. Usted tiene que entrar tú primero. Sí, sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Yo no sé. Izquierda, nada más subí. Pero no puede subir la escalera porque él te está apuntando la escalera. Yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo, yo lo tengo de frente mirándolo. Este, si yo entro, se va a concentrar conmigo, tiene pistola, ya no tiene arma. Y Papaluca, tú lo mata, dale. Venga. Una, dos y tres. Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Muerto, uno. Dos sangrados, dos sangrados. A la izquierda, está a la izquierda, está a la izquierda. El que está vivo es lo que tiene pistola. Coge tu cuerpo, Fabri, voy a la casa a ayudar. Uno muerto. Entre, entre. Entre y lo matáis. Aquí, aquí. Y se tiró. Muerto. Tres. Muerto. Muerto. No escuché. Vale, muy bien, muy bien. Tengo llegando de negro. Entren, 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 a tope. Entren, entren, a tope. Entren, 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 a tope. Entren, 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 a tope. Entro, entro. Tengo 20 de vida. Y así el rey se tiró, todo se murió. Tengo 20 de vida. No hay más. No hay más, no hay más. Todos muertos. Sí. Tengo 20 de vida. Bambi y negro. Tengo 20 de vida. No hay más. Ya está, está. Que hay más que Dios. No hay más, no hay más. Todos muertos. Veo verde Vale, ya estoy Casi Estoy llegando Casi Estoy llegando Estoy por la parada Entrando Tiro la ropa aquí abajo No he visto nada Ni un Bambi Ni nada No me sale el inventario del cuerpo ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿A dónde? En la escalera estaban todas tus cosas Nadie te tocó nada Pero el problema es que no me sale el inventario A cogerlo Voy a coger No, pero es que no Sí, sí, se puede ser los Choroskis No me sale el inventario Porque yo lo debo ver en otro sitio Lo debo ver bugueado ¿La T-15? ¿La dejaste en el cuerpo? Sí Con seis balas Voy Va para la ventanía Dime La ventana no viene Bambi La ventana no viene ¿La ventana no viene? 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 Sí, abajo la ventana está aquí Vale, vale, vale Voy Voy para allá ¿Dónde es este? Choroskis, buen trabajo también tú De backup ahí ¿Quién llega? Yo Entro Me quedo en la cocina Quiero en el salón de atrás ¿Quién está en la oficina? ¿Qué oficina? Choroskis No, eso es alba Álvaro No, ese es Álvaro Tío, me he equivocado dos veces de pared Hasta que he encontrado la buena Eso es que hace tiempo que la construyes, eh Muchísimos Vale, ya está tapado Vale, gracias Si me mueve más risas, ¿eh? Cubriendo tres, eh Vale, estoy quieto Cubriendo tres Vale, sí te lo llamo, tengo todo Nada mal, la tarde Tengo dos balas de 10 milímetros Para quien quiera De repente cuando nos íbamos de la casa A grotear Escuchamos disparos por su tarde Y vamos a investigar Te he dicho a tu izquierda, le entra una cucaracha Ya, 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 vale Vale, uno lleva un tiro Otro tiro A la ventana de arriba Muerto uno arriba Toma, mate a uno Buena, buena, buena Pues ya está, me dan dos Sí, sí, sí Creo que hay uno vivo Creo que hay uno vivo, hay uno vivo, Álvaro Sí, sí, cambio de arma Hay uno acá arriba El doble de la mochila Vale, bajando, ¿eh? Ahí abajo, ahí abajo ¿Está en la calle? ¿Abajo o arriba? Arriba, arriba Estuvo, ¿eh? No tengo nada que perder Estuvo, viniendo por la calle ¿Quién está el amarillo? ¿Quién está el amarillo de dentro? ¿Quién está el amarillo de dentro? Yo estoy en la puerta ¿Chester? ¿Uno ha muerto? Muerto, muerto, muerto ¿Quién está el amarillo de dentro? ¿Abajo o arriba? Subo, eh No tengo nada que perder Viniendo, viniendo por la calle No, cujen Muerto, muerto Buena, buena Corre, corre, corre Salte, salte Ahí va, hay varios, hay varios ¿Quién está al amarillo? ¿Quién está al amarillo de dentro? Chester, chester ¿Uno muerto? ¿Y el otro? Muerto, muerto, muerto Yo no quise disparar porque no sabía a quién disparar, tío, lo hubiese matado Vale, yo mate Este tiene... os dejo las de 9 Y las de... bueno, todos los demás que no usan ¿Qué eran? ¿Tres tíos? Creo que sí Yo mate a uno Tío, mirad a ver cuál es el cuerpo de Álvaro para moverlo No, yo sé cuál es, justo el que estáis tocando es el de Álvaro No sé que lo está tocando Idiote en el sultano, nos han puesto El Álvaro es el que tiene el chaleco a prueba de bala Policía azul Policía azul, sí Vale, 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 sí Vale, mira, es el del cuarto de baño en el cuarto, tío Ese Sí, ahí tienen muchas cositas, ¿eh? ¿Tenéis barates tan a alguno para darme? Sí, me quedo con a mí Yo no, ven Miren Eh, disparan Disparan como de la casa Me han dado a mí, ¿eh? Sí, 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 cuidado Cambio Me han dado a mí, ¿eh? Pero cuántos coño son esta gente, tío Tengo a buguear el personaje, tío Muerta Yo estoy al lado de esa casa O sea, de esa casa Pero cuántos coño son esta gente, tío Lo veo Tengo a buguear el personaje, tío Muerto Muerto, 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 sí Qué grande Muerto Muerto, 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 sí Tico Lo grabo, ¿eh? Luego te mando los vídeos, sema ¿Cuál es este? ¿Este lo puedo lotear? Que tiene siete balas de ocho milímetros Hay uno sangrando, tío Ya está A ver, este tiene siete balas ¿Este de quién es? Este La MP5 de quién es? No, no, eso no tenía nada Eso tenía el ropa Me la quedo yo, me la quedo yo, ¿vale? Si no nos importa Yo he cogido siete balas de 308 de un cuerpo de abajo De un cuerpo que estaba arriba Digo por si era de alguien No, ese era mío, ese era mío Pero me ha dicho Pues por eso Pues te lo doy ¿Por qué no? Dicen, dicen que no Vale, pues te cojo Yo tengo las balas nada más, ¿vale? Para luego otras dos Así ¿Qué? ¿Qué? Yo no estoy loteando al de dentro del cuerpo Yo es que hay un cuerpo Yo no estoy loteando Y he cogido las balas Por si sube Tengo las balas por lo menos, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo Rex? Tengo todo lo que a detalle 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 Tengo todo lo que a detalle